Ahora, para vos me estás diciendo acá en vivo y en directo que esto es la rosa de Guadalupe versión peruana, Luchito. Bueno, bueno, vamos a ver un rosa de la Guadalupe versión peruana. Hay uno que me recomiendes. Ve cualquiera, güey. Vemos el... Cualquiera sirve. A ver. Hijo, te presento mi nueva conquista. Oye, viejo, ¿te has vuelto loco o qué? Así como lo escuchaste, hijo, loco, pero por esta colágeno. Oye, viejo, ¿no te das cuenta que ella solo se está pegando por tus dólares? ¿Qué pasa, hijo? Yo también quiero comer colágeno, así como lo hace Gran Sánchez, para mantenerme joven. Oye, viejo, ¿entiende? ¿Este te va a poner cuernos o quieres andar como venado? Ubícate, muchachito, bien que te mueres por este cuerpito. No me hagas reír, pecas a fortuna. Conozco perfectamente mujeres como tú. Ya más, hijo. Pecas a fortuna, boludo. No voy a permitir que le falte respeto a mi colágeno y más bien varias cosas. Dame la llave. Voy a dar una vuelta con mi mamacita. Ya, anda, viejo, rompe cunas. Sube, mi sacero. Sube. No, no, la musiquita. A ese Isaías no le pude sacar ni un peso, pero a ese gordito le voy a sacar el jugo. Ahí viene mi gordito. Tú como siempre tan guapo, mi gordito bello. Con esa moto. Ay, tu luchito, ¿eh, luchita? Es muy guapo, la verdad. Me encanta. Para ti siempre tengo que estar guapo, así como te gusta, mi princesita. Con esa cintura ya me tienes loco. Olé como el faraón, luchito. Es un rey de aquí. Hasta las palabras se le van cuando te veo. No sé qué hacer. Claro que sí, gordito. Yo soy tu dividida, ¿qué no sabes? Ay, me serenita. Mucho bla, bla. Mejor vamos a la acción. Ya está, calzoncillo. Ya está, quien se rompe ya. Oye, gordo, arrechón. ¿Qué mierda haces con mi hermana? ¿Qué chucha te crees, perro blanco, para que me esquines a tu hermana? ¿Acaso tú quieres con ella? Aparte de arrechón, me celas con mi propia hermana. ¿Qué mierda te pasa? Yo simplemente no quiero que estés al lado de ella. Porque tú solo quieres volverle, ¿o no? Por eso, antes que no hay nada, lárgate. Hermano, tú que te metes en mi vida, el que va a recibir soy yo, no tú. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Se cagó en la pala. ¿Qué dices que era el luchito, era la cara de luchita? Por eso, antes que no hay nada, lárgate. Hermano, tú que te metes en mi vida, el que va a recibir soy yo, no tú. ¿Haces que escucharte, perro blanco? No resisto, llágate. ¿Tú qué mierda te crees, para que me des órdenes? Ya, lárgate, hermano. Me estás haciendo perder el tiempo con mi gordito. Ya pues, me voy. Mi gordo, contigo no ha terminado. Voy a verte y voy a sacarte tu hambre. Te es retirada, güey. Parece que era así, pero recorre. Si te digas que mi hermana, el chiquito se fue, llévame a donde tú quieras. No te preocupes, mi princesa. Te llevo a donde tú quieras. Amigo, habla igual que el faraón Lofch. Alta moto pegó Luchazo, boludo, mirá. ¿Alta moto pegó Luchazo, boludo? Tira corte, boludo, Luchazo. Boludo, alta moto. Es necesario, boludo. No, no, escuchá, escuchá. Ya, mi amor, vamos. Ya, mi amor, vamos. Ya, mi gordito, ahí subo. Imagínate, se cagayan, sería un cagón. Es un porón, güey. Imagínate, le hice un tono de barro. Uy, oye, 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 oye. Ahí, sin casco, todo bien latinoamericano. ¡Más, te estoy hablando! Dímelo, ahora, ¿qué quieres? Dime, ¿por qué te metiste con mi esposo? ¿En qué momento me estoy metiendo con tu asesino? Ahora sí te haces la tonta, ¿no? De no saber, te haces la santa. Claro, pues, si me he metido, ¿en qué momento me has visto? Yo te he visto y además mi esposo me ha dicho que tú estabas con él. Claro, pues, si tanto le gracias por tu esposo, ¿por qué no nos me echamos? ¿Quién fue si quieres? ¿Quién es Shady, boludo, con una de rolox? ¿Quién es Shady? ¿Qué clase de mujer eres? ¿No tienes respeto a tu hombre que tiene familia, que tiene hijos? Rosaura, déjale. ¿Qué le es a mi prima? Pues tu prima se ha metido con uno de mis maridos. ¿Qué es cierto, prima? ¿Uno de mis maridos? ¿Para ti no hay hombres solteros o cómo? A lo menos búscate un viudo por ahí. ¿Pero este quién es el justiciero de Perú, boludo? ¿Pero este quién es el justiciero de Perú, boludo? ¿Pero este quién es el justiciero de Perú, boludo? Su marido de Rosaura. Su marido de Rosaura es el que me busca. Yo solo una vez la invité. ¿Todavía dices que lo has invitado solo una vez, no? ¡Eres una maldita! Se parece a Mayra la de Violeta. ¿Pero dónde la agarra? ¡Guártalo! ¡Déjame! ¡Déjame, chola, güey! ¡Déjame, guártalo para no supere, no te das miedo! ¡Yo quiero de comida! ¡Déjalo, déjalo! Mi tema no va a aguantar para ti. Más bien, necesito pedirte un favor para que me ayudes. ¿Pero qué favor me vas a pedir? ¡Esa mujer se metió con mi marido! ¡Imagínate! Si a ti te hace así, ¿qué reaccionarías? ¡A ver, dime! Tranquilista, Rosaura. Entiendo por el momento que estás pasando. Pero yo necesitaba otro favor que me haga, Rosaura. ¡Pero dime qué favor quieres! El Capitán Perú. El Capitán Lima, boludo. Tuve un problema, cuenta, cuenta de mi hermana, pero... Te cuento, cuento y acompáñame, me recuerda. Ya está bien. Pero ¿por qué tú no me dejas...? ¡Hablé como Sector, amigo! ¡Le recuenta! Habló como Sector, amigo, bro. Tuve un problema, cuenta, cuenta de mi hermana, pero... Te cuento, cuento y acompáñame, me recuerda. Ya está bien. A ver, es un glif de Sector, ¿eh? Bien. ¿Pero por qué tú no me dejas meter su medicina a esa mujer? ¿Por qué se mete con mi marido? Ah, sí, por razón. Eso lo solucionamos en otra ocasión, ya, Rosaura. Está bien. Ya dime, Wilder, ¿en qué quieres que te ayudo? ¿Qué es el polo del racino y el billy, chú, boludo? Hay, Rosaura, es que mi hermana está con un tipo... ¿Con el filtro de cinco? Sí. A ese pato solo le gusta aprovecharse de las... No, Pato, te entendí, hijo de... No, no quiero que... Mira esta la gallina y todo. Sin tiene razón, hijo. No, no quiero que... Ayudes. Pero dime, Wilder, ¿en qué forma quieres que te ayudo? Rosaura, a él estaba pensando algo, tú has de pasar por su mujer, de seguro ese pata ahorita llega con mi hermana. Está bien, lo voy a hacerlo. Por ti lo voy a hacerlo, porque eres mi amigo. Ya, Rosaura, confío en ti. Ya, gracias. Ahí viene el luchito de la moto, ¿eh? ¿Eh, luchazo? Hola, flaca. Rosaura, acércate. Ahí está el pata, encárgate. Está bien, ahorita. Espero ahí nada más. Ya, ya, Rosaura, confí en ti. Está bien. Tiger me estoy engañando con otra mujer no tienes respeto tienes tus hijos conmigo q curada la que es una pañaca la Pancake a mi igual parece menor na 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 si No, 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 no. Te la revolvieron. Maldito perro flaco, por tu culpa perdí a mi serenita. Pero esto no se va a quedar así. Te voy a pisar como Pedro, ¿qué eres? Uuuh, se la murió. No, no, ahí arranca John Wick 5, eh. No llega a la moto, no llega al piso. No, no, hey, para otra. ¿Pero qué es esto? El perro flaco, préstame a tu madre para polviarmele porque he comprado mi peluche polviador. Oye, Goldilón, ¿qué te pasa? Respetame, mírame que estoy con mi novio. Tranquila, mi amor, aquí tienes a tu perro flaco quien pueda defenderte. Y de seguro que aquí está bromeando. No es ninguna broma. Si no quieres a las buenas, a las malas será. Porque mi osito y yo, hoy sí o sí, tenemos que remojar. Así se habla, mis amores. Ustedes no tienen por qué conformarse con una sola hembra. Tienen que ser más ambiciosos, buscar más hembras a pesaristas y frescas. Ustedes saben que a mí no me importa si están con 40 o 50 hembras. Igual yo comparte este huevito. Gracias por los ánimos, mi amor, porque acá ya tengo a la víctima. Oye, sí, no tengo que remojarme peluche, yo. ¿Qué te pasa? Yo empujo a la inflación. Si quieres por mierda, mi mujer, tendrás que pasar por encima del perro flaco. Ese es mi perro flaco. Siempre a donde vaya me hace respetar. Así es, mi amor. Yo te voy a hacer respetar a donde vaya. Y por ti soy capaz de meterle huevo al mismo diablo. Tranquilo, perro flaco, no hacete malteres. Mejor te propongo algo. ¿Qué te parece si te cambio tu mujer por esta bella dama? Porque recién tiene 10 metidas. Está como nuevo. ¡No, boludo! Pero amigo, refunable, ¿qué estamos mirando? ¿Qué es esto? ¿Pero qué mierda es esto? ¿De dónde sacas esto, boludo? Porque a mi novia al final no te va a aceptar nada porque él me ama solo a mí. Tranquila, mi amor. No te alteres. Oye, búfalo. Hubieras empezado por ahí, pe. Hubieras empezado por ahí, pe. Así como tú dices que le has metido 10 veces, yo tendría que meterle 12, pe, para saber cómo está. Pero primero tendría que meterle mi dedo por el tubo, pe. No, 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 perro flaco. Está el que, está el que, está el que. Chano de Valle es una banda, amigo. Pero boludo, ¿qué es esto? Y se pinta y el motor está unido, pe. Uy, 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 mi búfalo. Al parecer este perro flaco tiene más experiencia que tú. ¿Qué experiencia va a tener ese medio cuerpo del diablo? De seguro está hablando que sus abuelos la contaron. En cambio yo, te hago ver estrellas. Y a luz a ese bebé. Eso sí tiene razón, pues. Porque todo lo aprendí de mi abuelo. Y por eso me llaman el gran perro flaco. Y con cada flaca que me encuentro en las esquinas, me las clavo a todas y les meto entero. Y en una de ellas saco... Pero boludo, ¿pan qué? ¿Y todos los peronos son así degenerados? Porque está el farón of shade y está esto. Uno, dos, tres cachorros, pues. Siona, mi amor. Ya cállate, Wilde. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Dónde están esas palabras que me decías, que me querías, que me amaban? ¿Ah? ¿A dónde suben esas palabras? ¿O te aseguro quieres comerte a estos lombriz? ¿Cuál lombriz? Estos lombriz como tú lo llamas. Sabes moverse bien y lo tienes bien apretadito. Dios mío, no, 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 no. Es una... A lo que encima parece de 10 años, boludo. Ya está, está el que... A vos solo te vas a dar muy sediso, boludo. Le puedo dar otra oportunidad, boludo. Perro flaco se comía a la madre y a la hija, dice. Ese, 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 buenísimo. Ese, ese, buenísimo. Le voy a dar una última oportunidad, pero son re violines, chabones, boludo. No, pero son gente adulta, ¿eh? Sí, bueno, ya sé, obvio. ¿Qué tiene que ver? Si no sería peor. Pero igual son... Vine a pedirle permiso para volverle a su hija. ¡Pero, boludo! ¡No! ¡Ese, ese, buenísimo, papá! ¡A ver! ¡Muy bueno, este, bueno! Bueno, pero es como ver un stream de sector hace 4 años, boludo. Pero, mira cómo arrancó, boludo. ¡Pero! Vine a pedirle permiso para volverle a su hija. Así es, papá. Quiero que me des la licencia para que mi novio y yo volvamos a cada rato. ¿Sí, no, mi amor? Así es, ¿no? No te preocupes, hija. Si se trata con ese perro flaco, licencia concedido. Bienvenidos a la familia, perro flaco. Y quiero que me des cachorritos. Así se hace en la sierra, ¿no? Porque no quiero irme a otro mundo sin ver a mis nietitos. No te preocupes, mi gran suedro. Así lo será. Que cachorritos vas a tener hasta te sobras. Ya ven, mi amor. Tenemos trabajo que hacer. Espero que la máquina esté bien. No te preocupes, mi amor. La máquina está en buen estado. Selladita para que tú lo abras. Uy, 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 mi amor. Espero encontrarlo así. Selladito y bolsadito. Y que yo sea el primero en meterte la lengua ahí. Así es, mi amor. Che, Pankey, ¿qué es así? Allado. Así se mora en Perú, boludo. Te juro que no, me dice Pankey. Es que, boludo, me está traumando, pero... Boludo, ¿de qué haces el sector B? Tú serás la primera y la última en abrirme la puerta. Porque aparte... Gaby, estoy con mi familia. Está interesante la novela. Bueno, sí. De ti, no habrá nadie más, mi gran perro flaco. Esa es mi hija, caramba. Se merece un aplauso. Por fin, alguien digna. Salió como su padre de Arrecho. Pedro, ya no te quito más tiempo. Me voy. Chao, papi. Vamos, mi amor. Bueno, hija, nos vemos. Porque tienes tarea por cumplir. Y no te olvides de darme mi bendición. Espero que ese perro flaco saque un machito para que sea de Arrecho como su abuelo. No, 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 boludo. ¿Qué estamos viendo, eh? La motito. Esto es la Deep Web en YouTube, boludo. Llegamos a tu casa, mi amor. Ay, sí, mi amor. Ay, un largo día. Ay, lo pasamos genial, mi vida. Sí, mi vida. Ay, amor. Estoy tan orgulloso después de haberte abrido. Che, igual a alto paisaje, ¿no? Tienen ahí, boludo. Había ojo, te iba a decir algo, boludo. Más lindo del Comodoro. La puerta. ¿Te rompiste? ¿Ves que yo no te mentía? Sí, pues, amor. Estaba selladita y estaba... Pero la c***. No te diste cuenta porque me bozaste. Claro, boludo. Sí, igual no están ya despeinadas, ¿no? No, no, son muy enfermos, boludo. Bien apretadita. No, pero... Es que no se puede mirar esto. Es muy villero, boludo. ¿Cómo que no se puede mirar, boludo? Es muy villero, boludo. ¿Tú sabes que yo jamás dejaría que alguien me toque? Aparte de ti. Eso espero, mi amor. Tú siempre serás. Sí, amor. Solo mío. Ni de nadie más. Así es, mi amor. Y espero que tú también me seas fiel. Pobre de ti que yo me entero por ahí que andas revolcándote con una de esas perras que andan por ahí. Son cinco casos, o sea, te enteré. Te juro que vas a conocer mi lado demonio. Mi amor, de eso no te preocupes. Tú sabes que yo siempre seré solo tuyo. Es más, amor. A esta moto, a nadie más se subiera aparte de ti. ¿En serio? En serio, mi amor. A otra chica en mi caso le haría. Eso espero, Biller. Porque si no, a esas flacas lo desaparezco. De eso no te preocupes, mi amor. Solo tú serás en mi vida. Nadie más. ¿Y eso? ¿Ese quién es el hijo de Bill, boludo? Uy, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá, boludo. ¿Qué asesión? Yo creo que te conseguiste un colágeno. Pero hija, ¿cómo vas a decir eso? Él es simplemente mi amigo de polvo. Sí, ya me imagino. Por eso, hasta te lo comes con la mirada. Mi amor, tu mamá resultó ser con pecunas. El pato se ve como recién salidito del pañal. Mi amor, lo que dicen estas dos no me están gustando. ¿Les conoces? El micrófono. Claro que sí, amor. Ella es mi hija. A esa persona ni siquiera lo conozco. Perdón, mamá. Déjame presentarte. Él es Biller, mi novio. Así como tú tienes tu colágeno, yo tengo mi sugar, perro flaco. Así es, señora. Déjame presentarme. Lo, hija, te lo tenías bien escondidito. Señora, buenas. Ay, mamá, ¿qué dicen? Soy perro flaco. Un gusto conocerte. El gusto es mío, joven. Bueno, Bea. ¿Y cómo te llamas? Mi nombre es Maribel. Ah, qué bonito nombre. Y eres hermosa, igual que tu hija. Gracias por tus palabras. Mi hermano, perdón por no saludarte. Soy perro flaco. Un gusto. Bueno, chicos, los dejo solos. Porque mi amigo y yo tenemos que hacer cosas. Chao, mami. Chao, cuídos. ¿Qué estoy mirando, bolón? Estoy preguntando cada segundo qué pasa. Para serte sincero, tu mamá está hermosa y me gusta. Y si tú me la permitieras, normal me la polvearía. ¿En serio? ¡No, amor! ¡No, amor! Pero... Dios, güey. Qué indigeneado, boludo. Todo re... El perro flaco está con toda, güey. Todo muy incestuoso. Todo muy duro. El otro, el marido que le prestó a la hija este y después a la mujer del viejo ese antes se la están empomando. La salió de la de Héctor, güey. Sí, 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 sí. No pensé que te gustaban mayores. Como ya viste, mi mamá ya está mayorcita para ti. Pero bueno, si tú quieres, yo normal te doy la licencia. ¿Sí? Y yo como mi mamá, normal puedo compartir. Ay, mi amor. ¿Es en serio que me vas a dar la licencia para poder polver a tu mamá? Pero... Sí, mi amor. No. Así yo puedo descansar dos o tres días mientras polver con mi mamá. Es más, si tú quieres, yo normal lo llamo ahorita. Gracias, mi amor. Llámalo. Aló, hija. Aló, mamita. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Me encuentro en el colegio. ¿Y qué estás viendo? ¿Estás ocupada? Estás tan reculiendo, hermano. No, hija. Dime nomás qué necesitas. Quería presentarte a alguien, mami. Estaba re contento. ¿Qué está bien, ya veo, en qué pato te encuentro? ¿Vienes a la casa, ma? Ya está bien, ya veo. Ya te espero. En vez de licencia, permiso. Ya. ¿Ves? Te acepto, mi amor. Gracias. Hoy sí o sí a tu mamá me la levanto. Pero no te me tomo celoso, ¿eh? Ay, hermano, ¿cómo crees? Yo sé compartir. Y es más, es mi mamá. Bueno, mi amor. Gracias. Por eso te adoro. ¿Dónde está mi mamá? Que no aparece. Ya lo llevo, espero, no sé, media hora, creo. ¿Serán así, boludo, en ese lugar? ¿Qué, hija? Estoy aquí. ¿Para qué me voy a llamar? ¿Te imaginas que no estás actuando? Pero primero, siento que no está bien. Estaban grabando un video, boludo. ¿Qué cuentan, mi chico? ¿No me recuerdas que te dije que te quiero presentar a alguien? Sí, pero ¿dónde está? ¿A qué horas va a llegar? Espérate, mamá, ahorita ya va a llegar. No te apresures. Pero sé apurada, pues, hija. ¿A dónde vas a ir? Tengo que hacer cosas. Mamá, no vayas a estar haciendo esas cosas peligrosas, ¿verdad? Esas cosas a mí no me gustan, hija, como tú sabes. Ay, sí, con la mirada dice otra cosa. Pero, hija, apúrate, pues, ¿a qué hora va a llegar a esa persona? Espérate, mamá, ya va a llegar. Espero que llegue. ¿Ahorita? Espérate. Como sector, ¿eh? Hola, mi amor. Hola, suedra, mi futuro amor. Hasta que por fin llegas. Ah, ¿y tú por qué me dices mi futuro amor? Espérate, no te preocupes. Es el cariño que te tengo. ¿Sí o no, mi amor? Sí, mi vida. Bueno, es más, yo les dejo. Y bueno, aprovechen el tiempo. ¿Cómo es posible que me hayas hecho esto, hija? Espérate. Oye, lo que pasa es que, espérate, desde el primer momento que nos vimos hace ratos ahí, me gustas. Me enamoré de la primera, mi hija. No sé si tú estarías... ¿Quién se está pajeando de mi hijo? ¿Quién está mirando? Pero joven, usted se ha enamorado de mi hija. ¿Cómo puede pasar esas cosas? Pero eso no importa. Seré novio de tu hija, pero... A ti y a tu hijo normal le puedo polviar, ¿pe? ¿Y mi hija qué va a decir? Yo ya hablé con ella. Hasta me dio la licencia. Cayó con el estilo. Para poderte polviar a ti, para quitar esa falda. Ah, bueno, si es así, normal, joven. ¿Serío? Normal. Normal. Normalísimo, ¿no? Que yo me pongo a recho. ¿Y a dónde vamos? No sé, a dónde tú quieras. Te llevaría con mi moto, pero mi moto es un motor 110. No puedo eso con eso. Solo a caminar será contigo. Vamos, está bien. Ay, suedrita. Hoy día te haré ver las estrellas, lo que nadie te ha hecho ver. Ojalá, pues, que me hagas ver las estrellas. Porque ningún hombre me ha hecho ver esas pasas. Uy, la puerta. La puerta. Se están metiendo en el... Chapa. En el sótano de la masacre de Texas, boludo. Ay, señorita. Hoy sí, me lo hiciste mejor. Te mueves mejor que tu hija. Ay, perro flaco. Tú también me lo has hecho muy rico. Porque ningún hombre me ha hecho esto. Ay, que ahora te lo haré a este diario. Tú sabes que perro flaco es perro flaco. Perro flaco tiene sus trucos para no verlo a una mujer. Así es, perro flaco. Hasta me se echa ver las estrellas. Ay, solo estrellas. La próxima será sol, Saturno, Júpiter. Ojalá que sea esas cosas. Ay, Maribel, Maribel, suedrita. Maribel, ¿qué? ¿Dijiste que ese perro flaco te lo hace mejor? Pero no es lo que tú piensas. Escuchaste mal. Maribel, basta de ocultarlo. Así es, pues, a bandiga. Como lo oyes, a mi querida suedrita. Me la polvíe. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo es posible esto, Maribel? Que me engañes con este perro flaco. Y aparte, es el novio de tu hija. ¿Cómo que perro flaco? Solo así me llaman mis amigos. No personas ordinarias como tú. Ey, ¿qué está pasando aquí? Mi amor, lo que pasa. Que este tipo no acepta que le polvíe a tu mamá. Mira nada más quién vino. Por lo que yo veo, no hay ningún problema. Porque mi mamá aceptó estar volviendo con mi novio. Así que tú sales sobrando aquí. Nada más arranca, no más ya. ¡Lárgate! Ya lárgate, que esperas, lagañoso. Bueno, mis amores. Ahora que ya se fue ese bueno para nada, me voy a quedar con ustedes dos. Al fin voy a cumplir mi sueño de tener dos mujeres. Bueno, jugaremos a la moneda. El que pierde, solo dormirá conmigo los domingos y los feriados. No, 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 aguanta ahí. No estamos de acuerdo. Y entonces, ¿cómo lo hacemos, chicas? Tendrás que hacer un horario para las dos. A ver, un horario sería entonces los lunes, martes y miércoles dormiría contigo. Y con el día restante, con tu mamá. ¿Te parece? O sea, ¿más tiempo vas a dormir con ella? No, el domingo sería el plan familiar salir, o sea, los tres. ¿Están de acuerdo? Es una banda, ¿no? Bueno, y tú, ¿qué opinas, chicas? No digo mi mujer ahora, que vas a ser mi nueva mujer. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, mis dos amores. Como hoy es jueves, empezaré durmiendo con tu mamá. Pero, ¿cómo así? Mejor juguemos a la moneda. Bueno, aparte de eso, tengo otra idea. ¿Por qué no esta semana los tres juntos compartimos la misma cama? No, yo no estoy de acuerdo. Así que juguemos a la moneda, te digo. Bueno, ¿estás de acuerdo? Sí, mi pelo flaco. Ay, mami, de lejitos nomás. No se peleen. ¿Qué leche hay de sobra para ustedes dos? ¡No! Ganaste, mi amor. ¿Ves, mamita? Yo gané. Ay, mi amor. Ay, mi abrazo. Ya, nos vemos el lunes. No, peor. Chao. Chao, mamita. Es todo muy burbido esto. Me está sorprendiendo, ¿eh? No puedo creer que voy a vivir en la misma casa con tu hija y contigo. Ay, amor. Por todo amor sería capaz de hacer todo. Se sigue de un honor en un techo. Solo a ustedes dos verán mi vida. Jamás les engañaré. Y nomás te recuerdo que si volvías con otra mujer que no seamos nosotras dos, te lo corto. Ay, mi amor. No te preocupes de eso. No tendremos problema en eso. Solo seremos tú y tu mamá y yo. Solo tres. Y si tenemos cachorritos, será contigo y con tu mamá. No, no. Solo uno. Para, para. No se fero, turrio, turrio. ¿Está bien? Cachorrito. Sí, sí. No le dejes. 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 Es una mujer, boludo. La madre. ¿Quién era? Se escondió, ¿no? ¿O se cayó? Claro. No, esto es una mierda. ¿Cómo que es una mierda, güey? ¿Te reís? Como nunca. Sí, me maté de risa, güey. Son buenísimos, güey. Nah, qué generado, panque. Nah, panque. Ay, papi. Tú me lo haces rico porque tienes más grande que mi ex. Sí, mi amor. Eso lo heredé de faraón. ¡Mire, hermana! ¡De faraón! A mí me está todo conectado. No, no, no. No, los peruanos tienen tu olor, güey. El universo del faraón Love Shady, boludo. No, no, no. Poné, poné, poné. Pero es que sí, esto es... ¡Mire esa pintura! No, hermana. Y el último que miro es una poronga esto. Panque, tus videos son re turbios. Es también, hermana. Aquí está panque. Aquí, espérame, hermana. Te voy a demostrar de qué está bien hecho. ¡Hermana, saque de su michi! ¡Tu michi! Uy, se le cayó más pintura afuera. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Así te quería, gana, madrón. Tú toda la vida, siendo mi infiel. ¿Por qué disto a la forma? Yo te dios, colegio. Respeta a mi enamorado. ¿Qué es lo que pasa con tu amor? ¿Qué? ¿Tu enamorado? ¿Qué tienes, Durma? ¿Has tenido la vida de su familia? Tu distracción, no eres tu madre, pero yo que te amaba, que te querido. ¿Y tú? ¡Déjame! ¿Qué estás haciendo, boludo? ¿Pudiste matarte con mi esposo? Él es tu esposo, yo no sabía. ¡Cállate! ¿Y por qué no preguntan? ¡Uy, uy, uy! Se transformó un cariche, boludo. ¡Pregunté como maté! ¡Toros, ¿no? ¡Toros, no! ¡Maldita la espalaza! ¿Cómo pudiste matarte con mi esposo? Él es mi enamorado. Yo le he preguntado y me dijo que no tiene esposo. ¿Ah, sí? ¡Pregunté, Durma, cállate! ¡Y todavía no dejamos, maldita relación de miércoles! ¿A ti qué chucha te importa si soy la rechón o no? ¡Yo lo amo a ella! ¡Tú ni en la cama me das gustos! ¡Tú no te matas, rechón! ¡Tú no te dan la pena, sí! ¡Mi amor, vámonos! ¡Esta mujer está... ¡Así que lo hagas! ¡Me van a suger! Pero que ahora están todos pintados. ¿Será pintura de verdad o están re locos esto, boludo? ¡Esas mujeres capas de todo! ¡Mujeres capas de todo! ¿Habrá estado una semana pintada? ¡Ey, chaval! ¡A ver, chaval! ¡A ver, chaval! ¡Ah! ¡Déjenme! ¡A ver, chaval! ¡Mis manos no! ¡Por favor! ¿Qué está pasando, amigo? ¡No va a estar, no va a estar! ¡Ándale, para ver! ¡A ver! ¡No va a estar, no va a estar! ¡Chicas, por favor! ¡Ah! ¡Déjame, Zulma! ¿Qué tienes? ¿Por qué me tocas tu la cabeza? ¡Boludo! ¿Acaso quieres conmigo? ¿Qué iba a pensar? Estoy mirando un video de la D9, ¿eh? ¡Para, para! ¿Qué les pasa? ¿Ustedes están demente? ¡Mejor me largo! ¡No, Pancake! Te llenaron de pintura ¿Cuánto tardó en salirse? ¡Corre, mi amor, vamos! La escondilla era mía Ya suéltame Tienes muchas cosas por explicarme ¡Mira lo que me han hecho! ¿No te das cuenta? ¡Rosy, mi amor, perdóname! Te voy a explicar todo ¿Cuánto tardó en salir de la pintura de Pancake? ¡Estoy cansada contigo! ¡No sé qué voy a hacer! ¡Vamos a lavarnos! ¡Aquí hay agua! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Está restancada! ¡La vemos, Rosy! ¡Oye, te amo! ¡Cómo se va a la de mi esposa! ¡Mira lo que me ha hecho! ¡Tu esposa! ¡Me dijiste que no tenías esposa! ¿Qué pasa contigo? ¡Rosy, mi amor! Te voy a explicar todo Pero la vemos primero ¡Me dijiste que eras soltero! ¡Por eso no vas a salir nada! ¡No te hubieras sabido que tenías tu esposa! ¡Ni te hubiera echado el ojo a ti! ¡Ay, Rosy! ¡Te voy a explicar! ¡Lávate, Rosy! ¡Ya, rápido! ¡Explícame! ¡Hasta que yo no te voy a esperar! ¡Te voy a explicar, Pez! ¡Ah! Si ya sabes que tengo esposa ¿Qué cosas más te voy a explicar? Yo quiero que me dejas una explicación buena ¿Por qué me perseguiste? ¿Por qué estuviste detrás de mí? ¿Acaso no sabes respetar a tu mujer? ¿Te harás cuenta cómo me has dejado? Yo tengo mejores pretendientes que tú Y ahora tú vienes y me arruinas la vida Mira, cómo me has dejado Yo me tenía que ver con varios chicos más ¡Rosy! ¡Es que tú estabas rica y apretadita! ¡Por eso no te dejé! ¡Rosy! ¡Y todavía me faltas el respeto, ¿no? ¡No es que faltas el respeto, Rosy! ¡Es la verdad! ¡Espera que apretes tu mujer para no engañarte esposa en la próxima! ¡Es que estabas bien apretadita! Aprovechando que estamos cajados Hay que desquitarlos con unas palmaras ¡¿Eh?! ¡No! ¡No! ¡Pero perro flaco! ¡Degenerado! ¡Jamás te voy a sacar de mi mente! ¡Ay! ¡Rosy, Rosy! ¡Tu ñuño siempre estará presente acá! ¡Tu ñuño! ¡Tu ñuño! ¡No! ¡Chau, chau! ¡Basta! ¡Basta, basta, boludo! ¡Qué cringe! ¡Por el amor de Dios que acabo de ver, Stalker! ¡Por eso me hiciste cerrar el gel del lobo, boludo! ¡Oh, yo, brother! ¡Tá, bolísimo, boludo! ¡No! 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 ¡No!